Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos a Oshinoko, capítulo número 5. Ya sabes, si te gusta, suscríbete, viejo. Y te paso también en el tiki-tokis. Y deja tu hermosísimo like, que se agradece. Ahora sí, les dejo con el capítulo. Hana Arima, la nueva íntegra de Loli-senpai. De verdad, no se llevan tan bien, ¿no? Es cierto. Holy shit, bro. Cana. Esa carita rojita. Esa carita, esa carita me dice muchas cosas. Se ha puesto así porque pensó... Sí, pensó eso. Algo importante. Suena tan serio. Sí, se está equivocando. Cana, creo que te estás equivocando. Cana se está equivocando. No es lo que piensa. Ahí está. Así es. La propuesta. La segunda ídol. Sí, pues sí. Ya. Dime, ¿qué cosa quieres? Hazlo de una vez. Ya sé que te irrita, pero hazlo. Claro, déjalo orgullo. Déjalo orgullo. Así es. ¿No quieres ser un ídol? Ajá. Tienes que pedirle. Doctor, es hora de que te interviengas. Ahí está. Ahí está. Jolichet, encima se arrodilla el cabrón. Bueno, bueno. Ahora que Cana se le va de estar... Le está preguntando. Yo pienso que ya no... Ahora sí, ya no se va... No va a decir que no, ya. Oso, estaría salvo en tus manos. Aleixet, el doctor es... Un carácter, cabrón. Sacarulis. Eso lo hice ahora. Y aceptó. Señores, ahí está la firma. Ahí está, su nuevo... Nuevo show del doctor. Así es. Amor con estrellas comienza ahora. Mi amor con una estrella comienza ahora. Ahí está, el show, el reality show de... El nuevo show del doctor. ¡Uy, qué música! Tum, 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 tum. Yuki. Ok, Yuki. Bueno, bueno, bueno. Obviamente que van a estar los famosos... De los más famosos. Humano. ¡Hala, miércoles! Akane. Actriz. Así que ella es Akane. ¡Oh, y es Mencho! Tiene ganas de Neko. Es una youtuber. Y tiene... Es una diablita. Mencho, es una diablita. ¡Oh! Tengo. Todos son súper facheros. Bueno, bueno, bueno. El fachero del doctor. Viejo, ¿y esa faceta? ¿Y esa aura, viejo? Se nota que es un buen actor el cabrón. ¡Jolice! Mira la... 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 La voz de Mencho. Me... Me... Es muy cute. Muy cute. ¡Jolice! ¡Cómo actúa él! ¡Cómo actúa él! Acá está hablando con Kaburagi. Detalles de su relación con chicos. El doctor lo hace todo por la info. Todo por la info que le va a dar el Kaburagi. Bueno, bueno, bueno. Si hubiera... Si hubiera... Ya tenía a alguien ya. Pero, claro. Su verdadero amor. Ahí. Esa es la... Amor original. Sí, ahí. Bueno, algo parecido. Algo parecido. Oly moly. Bueno, bueno, bueno. ¡Jolice! Me salió Norteña. ¿Cómo? ¿Cómo? Me salió Norteña, viejo. Yukipo. Bueno, 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 bueno. Claro, deben hacerse un nombre en línea. Así es, youtubers. Y así se hacen conocidas. Miyako es la mega waifu de esto. Es la mega waifu de esto. Por favor. Yo pienso que va a tener muchas. Muchos streamers y se destacan en el cemento en línea. ¡Wow! Alguien dispuesto a ayudar. Acá es donde viene el musculoso, ¿no? El musculoso y enmascarado, ¿no? Tengo entendido. Sí, ahí está. ¡Joder! ¡Pie Young! ¡Holy shit, bro! También la primera escucho. La primera es que escucho eso. Bueno, la verdad es que a mí no me da nada. ¡Pie Young! ¡Pie Young-san! Una técnica Z para ganar suscriptores rápidos y fácilmente. Se viene, se viene. ¡Pío, pío, pío! Así es. ¡Colaboraciones! Esa es la mejor forma de ganar suscriptores. ¡Colaboraciones! ¡Joder! Pero está recontramamado. ¡Joder! ¡Joder, bro! No me gusta lo que tiene en la cabeza, pero me gusta el baile. Y me da risa en la canción. ¡Pío, pío, pío! Ahí está, la colaboración. Con un youtuber famoso. Es el camino más rápido y fácil, así es. Apareces en mi canal. Y así te harás famos... Se harán famosas. Están sudando la gota, gorda. ¡Joder! ¡Joder! Con las frutas se aguantan. Ya aguantó ahora la hora. Ahí ya está. ¡Joder! Madre mía. Oshinoko se puso raro, la verdad. Sí, se puso raro. ¡Joder! Con las frutas se pueden respirar. Ahí se viene el nombre. El nombre será... ¡Tachachachán! ¡Veicomanchi! Segurísima. ¡Veicomanchi!